Hace poco el Intendente inauguró una cañería nueva que se instaló, un esfuerzo grande desde el municipio, en el Parque Agroforestal, que es un parque donde la gente tiene distintos emprendimientos productivos y que viene trabajando ya hace bastante con el INTA también. Entonces, en ese sentido, estamos agrandando un poco la disponibilidad del agua. Por otro lado, tenemos en distintos sectores, como en el barrio, frente al aeropuerto Malpunefú, o también el Doradillo, que tiene agua de reuso, para que la ciudad se hacen los riesgos de la ciudad con los camiones que van regando agua de reuso. Con eso lo que hacemos es disminuir el consumo de agua potable y, por otro lado, no volcar al mar. Si bien está tratado y no tendría una afectación grave dentro de lo que sería el Golfo, igualmente tenemos un decreto de huelco cero en el Golfo. Entonces, en ese sentido, estamos reutilizando el agua, sobre todo en un lugar desértico como es Puerto Madre. Con respecto a esto, ¿son muchos entonces las personas que de alguna manera están haciendo uso de este agua? Sí, tenemos sectores productivos. En el Doradillo hay muchos productores. Entonces, en este barrio, en el agroforestal, también tenemos muchos productores. Y sí, se está haciendo uso, se está haciendo uso también, que es importante con emprendimientos productivos, que eso le da un valor más grande todavía a esta utilización. La forma de la generación del agua de reuso del municipio es una laguna natural. Sería una decantación natural del agua, donde pasan distintos procesos biológicos dentro de esa laguna, que lleva un tiempo de recorrido por las lagunas de decantación y después es bombeada a la ciudad, a los distintos sectores. Obviamente, tenemos un costo operativo que lo manejamos desde la Secretaría y por el momento el agua de reuso no está siendo cobrada. Pero, bueno, en el momento que se empieza a poner un orden y ciertas restricciones, bueno, vamos a ver si podemos trabajar en ese tema también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!